Eso fue un proyecto presentado por Florencia Córdoba, presidenta del Colegio de Nutrición y Carla Maciel, una militante de la diversidad gorda que busca básicamente empezar a romper con los estereotipos corporales que solamente generan bullying en las escuelas y malos tratos a nivel social también para quienes no encuadran dentro de los estereotipos que los medios, las propagandas y la sociedad durante mucho tiempo generó. Así que a través de capacitaciones, a través de cartelería, a través de prevención y promoción de la diversidad corporal, buscamos generar una sociedad más amigable con las diversidades y a su vez más saludable también, ¿no? ¿Cómo van a trabajar? En principio se va a conformar este consejo consultivo con profesionales de la nutrición, de la psicología y de la salud en poder pensar estas políticas públicas que se van a implementar a corto, mediano y largo plazo. ¿Esto va a ser charla en colegios? Va a ser charla en colegios, va a ser charla en el Ejecutivo Municipal, va a ser charla en los CAPS, pero también la idea es generar un protocolo de actuación ante situaciones de bullying, ante situaciones de maltrato y de discriminación por motivos de gordofobia. Así que básicamente es eso y me parece que es una idea súper interesante y necesaria en estos tiempos en donde las redes nos demandan determinados cuerpos y lo que no entra dentro de eso genera un trastorno mental en algunas personas, sobre todo en los adolescentes, que es una subjetividad en construcción. ¿Estos comportamientos se ven también en los menores, en los niños, en las escuelas primarias? Cada vez más, cada vez son más chicos, cada vez más vemos en las redes sociales referentes que imponen determinadas corporalidades y que eso a la inversa genera que si vos no formás parte de esa corporalidad quedes exento de lo que está aceptado socialmente y por ende genera trastornos mentales, trastornos en la autoestima y en la seguridad y en un tiempo en donde la subjetividad está en construcción es importante romper con estos estereotipos para poder transitar de manera más adecuada y amable la construcción del psiquismo. Si se quiere reemplazar al INAI en algo, a ver, tener una defensa por lo menos. Exacto, reemplazar al INAI no vamos a poder lamentablemente porque era un ente súper necesario para este tipo de situaciones de discriminación, de bullying, de xenofobia, un montón de delitos, perdón, un montón de flagelos que hoy estamos padeciendo con total naturalidad pareciera, pero bueno, esta es una política pública necesaria para combatir este tipo de problemáticas.